Hoy me levanté llorando Tuve un sueño de escuchar Que era mía en verdad No importa dónde estoy No importa dónde voy Donde me encuentre no es igual sin ti Quiero saber que tú ves en él Y no estás en mí Que tú vas a ver y te vas a repetir Es que me pongo celoso Pensar que todo está en la grie Y no te vas a tocar en la noche Y que alguien más te muere Si pudieras en la noche Sete al final de la noche Y que alguien más te muere 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 Te di mi corazón, tanto en mi ojo Te di todo el control, la de conciencia Tú me rompiste en pedacitos, frente de mi cara Te impundo todo lo que es mentira Voy a tener feliz y tanto con él Aunque no seas conmigo, te deseo bien Quiero saber lo que ves en él Que no vistes en mí Ya tú vas a ver y te vas a arrepentir Es que me pongo celosa Sabes que todo está tu agito Tocándome la noche Y que hoy en más de te promueve 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 Y que hoy en más de te promueve